Bueno cracks, actualmente estamos en directo acá con los pibes del chat. El Joaquín se sacó la pinga y me recargó 2000 diamantes. Recuerden que hoy está la recarga doble. Pero bueno, obviamente depende del día que lo mire. Hoy, día 19 de enero del 2021, recarga doble. Así que ya saben, recárguense. Vamos a ver qué carajos me dan acá en recarga acumulada, loco. Antes de jugar una partida con los pibes. Me dan 50 diamantecitos, pac, bien. 150, pac. Y casi, casi me dan 300 más. Pero bueno, ya tengo una banda. Hoy a la noche gente, si están viendo este video, directo. Consiguiendo la nueva M18 de One Punch, a menos que me estafen. Y bueno, vamos a conseguir la skin del peladito que está allá atrás de Brazer. El juego a la noche. Así que bueno, vamos con una partidita. Ah, a ver, pará. Recarga del maquillaje me dieron el dragón de Mike Tyson, gente. El tatuaje de Mike Tyson. Hola gente de Yeti, soy famosa. Ahí apareció la donación otra vez. Vamos, loco, vamos, vamos. ¿Qué nos deparará el destino? No lo sé. Por acá creo que anda gente, pero no me animo a arrullar solo porque me van a... Uh, acá ando uno. Uy, le reventó la cabeza a ese amigo. Voy a ir a pagar, vamos para allá todavía. Aguantando. Nah, chabón, me mata. Y porque me lo iba a revivir. Me lo iba a revivir. Por eso no quería... No quería que me lo reviva. Y puso la habilidad de Ronaldo y ya fue. Lo rolleo. Están ahí, están en la base, creo. Ahí vi uno de Brasil. Ten cuidado, amigo. Ya ganamos, opa. Ah, me pongo en tiguel. Pero estoy cubierto. Ah, bueno. Bueno. No. No, chabón. Se me viene a trabar, loco. Joder, no sé qué pasa que en el momento se me queda la mira bugueada. No puedo apuntar directamente. ¿Y este loco qué hace? ¿Está bugueado o no? ¿O están agachados? Ah, están agachados. Yo los veía re bugueados en la pantalla. Olvídate, acá me quedo yo. Ja. Ah, le pegué un tiro normal. Tiene 10. Buena, amigo, buena. Tienenme 4, sacástela tú. No, bueno, ya fue. Bueno, agarró el otro. A uno le pegué. Le pegué un par ahí a uno. Nos están rullando, creo. Por acá arriba viene un rata. Se cree que no lo vi. Por acá arriba la escalera. Enra, corre al lado. No, como más músico. Va. No. No, chabón. Justo me había bajado a 2, boludo. La. La, boludo. Ahora que tenemos que ganar bien, nos ganan, boludo. Increíble. Me bajé como a 2, 3 y una sola kill. Tengo el lado. Porque me los revive. No, no los puedo rematar. Nada, estos tarot hay que ganarle de una y ya está. Porque esta partida va a ser difícil. Esta es la partida que hay que ganar. Las otras no interesan. Esta es la partida más importante. Bueno. Me siento de culo con acá, a mí. Y que vos te estás yendo solo. Te estás regalando. No estás con los compañeros. Me quería poner en el techo ahí, bien cubiertito. Marqué a uno. A ver, voy a tratar de la vuelta por acá. El Franco se está regando. De la banca con 2. Nah, chabón. Tiene la habilidad, loco. Todo por esa habilidad. Si no, le reventaba la cabeza, amigo. Uh, durmió. Se bajó a 2 con 16 de vida, Frankito. Amigo, por la habilidad de miércolesa me mata, chabón. Le levanta la mira y pone la habilidad. Esa habilidad es una basura, viejo. Igual de rata que los que usan doble vector. Más o menos lo mismo. Qué bronca que me da, loco. Los ratas con esa habilidad se quedan parados y te disparan nomás. Muy divertido jugar así. Sí. Buena, amigo. Uy. Buena, 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 buena. Mató a los 4, el hijo de Wootete. Yo me lo podría haber matado al chupabérrica ese, loco, la. Y lo único que hizo fue quedarse parado con la habilidad, amigo, la. Qué injusto que es esa habilidad. Esta partida que tengo que jugar repiola, boludo. No estoy haciendo nada, loco, nada. No hay que no puedo sacar una buena partida, nada. No puedo sacar una partida, increíble. Oh, lo senté a la cabeza, reí. Tiro a la casa con Woodpecker, donde la viste. Toma, rata. Quería poner la habilidad, loco, de Ronaldo. Toma, mirá cómo me río tu habilidad. Bueno, no me dejó. Otro tiro. Comprar esta. Compré esta. Voy full agresivo, Thompson y la M18. Chao. Toca hacer dos kills más, por lo menos. Si no, malardo. Y noto que morí en esta ronda, porque siempre en la ronda final quedo muerto. Este guacho está bastante tocado. Bueno, el loco ese no sé cuánta vida tiene el de Brasil. Lo dejé a un tiro. Ah, doble vector. Todo con doble vector. Sí, 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 tengan cuidado, porque van a estar todos en modo rata. Ah, y tres con doble vector. Sí, sí, van a estar todos, porque no queda otra. Cuando sos malo tenés que hacer eso. Están en esa casa, en esa casa. Están los tres. Uy, me mataba. Entre los tres me dieron por la vida. Lo dejé a un tiro ese loco, amigo. ¿Podés creer? Mirá, mirá cómo muere por manco ahora. Mirá. ¿Qué te dije? Está acá al frente, acá lo veo. Está en la casa al frente. Le voy a meter un carabinazo en toda la cabeza. Para que aprenda a respetar. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos vemos en la noche, gente. Directo, ruleta de la suerte o lo que carajo sea de la M18. Bye, bye. No fue a la cabeza, pero bueno, lo importante es que la remontamos. Nada, siempre hacen lo mismo. En las últimas rondas se ponen las doble vector los niños rata, porque es la única manera de que sobrevivan. Es así. Se paró re duro el franco. Se paró re duro el franco.